Las peores portadas de álbumes de metal Esta portada es bastante fea a mi parecer Y es de la banda japonesa Metal Lucifer Y se trata de su segundo álbum Llamado Heavy Metal Chainsaw Parece el típico señor que si te ve con una playera de una banda Te diría dime tres canciones y cuando nació la abuela del baterista Solo que con una sierra y con flamas Obviamente eso lo hace muy heavy La verdad es que no lo he escuchado Pero van al punto porque la traducción sería como Motosierra de metal pesado o algo así Entonces pues no hay que discutirles Son claros con lo que quieren decir